muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecrania el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a volver a hablar vamos a volver a repasar acerca de hb o más y es que ya queda muy poquito muy muy poquito valen para que acabe esta oportunidad 50 por ciento de descuento para siempre tener h veo y ahora se llama h veo más por tan sólo 4 49 al mes repito 4 49 el mes para siempre sólo va a durar hasta el 30 de noviembre tenemos todavía tiempo porque nos ha quedado una semana pero como digo tiene un precio 9 euros lo podríamos tener por sólo 4 39 un precio que yo creo que es realmente magnífico vale así que aprovechad esta oportunidad si sois consumidores habituales de hbo porque no se volverá a repetir vale la descripción del vídeo voy a dejar un enlace que va a llevar directamente hasta aquí hasta esta fantástica promoción de hbo max vale muy muy importante aquí tenemos las indicaciones y demás pero como veis sólo quedan seis horas perdón seis días seis horas cinco minutos siete segundos un montón de series muy chulas vale como digo sólo 4 49 al mes para siempre cojo para siempre así que si tenías pensado contratar hbo puede ser el momento para darte alta en la plataforma porque sin duda alguna tiene una oportunidad de lanzamiento magnífica vale como digo si tenéis cualquier problema cualquier duda lo que sea pues comentar en la descripción del vídeo yo soy encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós